Y llegó señoras y señores, Tatín está viendo al tío Noel, ya regresa ya la semana que viene, pero están los saluditos de Pepe con tu nariz. Me puse la nariz. Pepe, lo mismo para ti, papá. 30 segundos, quiero felicitar primero que todo a Jessica Soto, que cumple año, felicidades Jessica. Felicidades Jessica. A hija de Coria, ya saludos Coria y a Marta. Bueno, preparado, listo, nos fuimos. Bueno, saludos de nuevo a Naeth, que la extrañamos por acá. Saludos a Tony, Tito de Piñones, Rosita, Wanda, Morín, Ilián de las Piedras, Sandra de Piñones, Andrés, a la esposa de Yeidy, que cumplió ayer, a Marcos Salcay, hermano de Linda, que cumpleaños hoy. Felicidades a la gente de la plaza, del mercado de Humacao, a Guillermina Meléndez Franco. ¡Cambia, papá! ¡Más rápido! A Mayra Rivera, a Juan García de Manatí, a Oscar Eibón, 45 años, de casado, del barrio Los Pollos, en Patilla, a Yuya Velázquez de Patilla, a Iri Marrero y a Eloy Morruso, Lili y Jonathan. ¡Ya, tiempo! Ah, ya, ya, ya. Yo voy a una pausa. Se tiene que quedar ahí, por más que te dije que le diera eso rápido. Vamos a una pausa, vengo ya, vengo con el Open Talent Show. Sudeli, hazme caso. ¡Más rápido, más rápido! ¡Bye!